En este vídeo vamos a hacer algo totalmente diferente y bastante divertido. Vamos a partir de un render básico y con ayuda de nuestros render elements y un poquito de matte painting en Photoshop vamos a generar una imagen muy similar a esta. Si te gusta la idea, quédate porque empezamos. Bien, para empezar vamos a abrir nuestro programa de SketchUp. Yo he elegido este icono de la arquitectura que es una maravilla de casa. Y la verdad es que es bastante sencillito para esta práctica, así que nos va a venir bastante bien. La voy a dejar abajo para que la podáis descargar y si no también lo tenéis aquí en nuestro 3D Warehouse. Para empezar, lo primero, una vez que la habíamos descargado, he hecho un pequeño terreno, bueno, un pequeño bastante grande, para seleccionar la cámara. Bueno, pues ya sabéis que normalmente se suele utilizar, bueno, hay diferentes tipos para poder verlo. Bueno, he cogido esta panorámica, esta vista que tengo aquí, que es totalmente recta. Además me va a venir muy bien porque hay imágenes por internet donde puedo utilizar los cristales, que es más o menos esta perspectiva, y lo podemos utilizar para Photoshop. Lo primero que voy a hacer es, ya una vez que tengo ya esto, voy a seleccionar el suelo, voy a ponerle algún color similar, lo puedo poner de cualquier color, pues yo voy a poner similar a lo que es el pasto, la hierba, el césped, para que quede un poquito más acorde con lo que voy a hacer. Una vez que ya lo tenemos, pues ya tenemos, digamos, nuestra vista elegida, tenemos todo, no vamos a tocar absolutamente nada de materiales y nada, porque ya os digo que vamos a hacerlo todo con Photoshop, que es un poquito la gracia de esta práctica, pero lo que sí voy a hacer es utilizar los Render Elements. Voy a seleccionar esta casilla de aquí, de Render Elements. Ahora mismo, como no hay nada seleccionado, pues voy a tener que hacerlo poco a poco. El primero que voy a coger es este de aquí, que es el Render ID. Este está muy bien porque me separa los colores, pero me da algunos problemillas con la pixelación, me hace mucho diente de sierra, y la verdad es que no me gusta mucho. Entonces el que sí recomiendo que uséis es el Random ID Elements, que es este de aquí. Material Random Color. Pero antes de hacerlo, tenemos que decirle a nuestro programa de V-Ray que detecte esos colores. Entonces para ello, nos vamos a ir aquí a Extensión, V-Ray, vamos a irnos a Tools, y vamos a darle a Randomizar Proyecto Material ID Colors. Una vez que pinchamos, ya automáticamente nuestro V-Ray ha seleccionado todos nuestros colores que tiene por aquí, y ahora sí podemos utilizarlo. Vamos a darle aquí, y vamos a darle a Material Random Color. Bien, si me quedo aquí en los Render Elements, ya tengo elegido el Random Color y el Render ID. ¿Qué más vamos a coger? Bueno, vamos a pisar aquí el botón derecho, vamos a ir bajando, bajando, ahora tenemos esta de Ambient Occlusion, a mí realmente no me gusta mucho, yo prefiero seguir usando esta de Extra Texture. Vamos a pulsar aquí, y voy a elegir aquí en Textura, la de Suciedad. Esta de aquí. Para crear una especie de Ambient Occlusion, como una falsa sombra. Podemos aumentar aquí un poquito, yo creo que con dos, por ejemplo, está bien. Vamos a darle para atrás, y esto ya lo tengo todo. Ahora, vamos a usar otro más. Vamos a ver, este lo hemos usado, el mismo nos hace falta. El de Background tampoco, porque vamos a usar el Alpha, no nos va a hacer falta tampoco. Y ya me voy a ir aquí, yo creo aquí abajo, para seleccionar estos de aquí. Voy a seleccionar el de Raw Reflection, por si tenemos que usarlo. Voy a bajar también, voy a usar el de Refraction, que es este de aquí. Y necesito alguno para las sombras, aquí abajo, que yo creo que voy a usar el de Raw Light, que es este de aquí. Vale, todos estos también, recordar siempre dejar puesto el de Nice. Vale, yo tengo aquí mis Render Elements, ahora voy a ir aquí, a mi configuración inicial. Bueno, esto ya sabéis que estaría aquí así, así, ya sabéis cómo funciona todo esto, y los que no, pues ya sabéis que tenéis un montón de vídeos, donde explico un poquito, la configuración principal, para la salida de Renders. Yo aquí recomiendo algo muy sencillo, y que sea bastante rápido. Voy a dejarlo aquí, a lo máximo, pero como no tengo casi materiales, que tenga que detectar, la verdad es que el render va a ser súper rápido. Voy a elegir aquí este, a elegir mi tarjeta gráfica, para que me elimine el ruido. Global Illumination, lo podéis dejar en BruteForce, porque como no va a tirar, no va a tener que hacer demasiados cálculos, la verdad es que está bien para un render así, bueno, y en Render Output, ya lo tenía yo aquí seleccionado, lo tenía a 3000 píxeles, y lo que sí he puesto, es una carpeta, donde va a grabar todos mis Render Elements. Una vez que ya tengo esto, a ver aquí la cámara, tengo ya todo puesto, nada, aquí a lo mejor sí estaría bien, porque la sombra va a ser un poquito durita, a lo mejor sí estaría conveniente, en vez de que esté normalmente en 1, pues dejarlo en 5, en 6, en 7, yo lo había dejado en 8, para que me definiera un poquito la sombra. Y también importante, la dirección del sol. Yo utilizo este plugin, el de Norte Solar, para poder ver lo que vamos a hacer, bueno, voy a hacer un pequeño render interactivo, y aquí puedo elegir la dirección de mi sombra. Yo normalmente, cuando hago Matte Pinting, me gusta que esté o bien a la izquierda, o bien a la derecha, para que quede bien, pero bueno, en este caso vamos a elegir una dirección, un poquito así, así yo creo que va a estar bien para mis sombras. Vamos a pulsar, ya tengo mi dirección del sombra, voy a pararlo, y ahora sí, voy a lanzar mi render. Bien, ha terminado nuestro render, como veis es súper básico, no hay nada de, no tiene nada, ni materiales, ni iluminación, no está absolutamente nada trabajado, ha dorado en hacer el render un minuto, o sea, es totalmente súper básico, y ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos con nuestros render elements que hemos guardado en Photoshop. Bien, una vez que hayamos abierto Photoshop, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Archivo, Secuencia de Comandos, Cargar Archivos en Pila. Nos saldrá esta pantallita, vamos a darle a Explorar, y vamos a elegir la carpeta donde hayamos guardado nuestros render elements. Yo tengo aquí más elementos, que ya os dejaré aquí abajo para que podáis descargar y hacer la práctica, pero ya veréis que va a ser todo bastante sencillo. Voy a elegir, bueno, de todos los que tengo, Resultado Final, Extra Textura, pulsando Control voy a hacer también el Drop Light, Reflection, Refraction, y me falta este de Random Color, y este de aquí, el Render Indie. Vamos a pulsar, me saldrá todo esto, y vamos a darle a OK. Bien, como veis, me ha cargado todos los mapas, tengo aquí el Resultado Final, tengo el de Textura Extra, con este pequeño Amen Occlusion que me ha creado, el Random Color, tengo este para las sombras, el Round Light, tengo el Reflection, el Refraction, y este de Render ID. Este lo único que no me gusta mucho, porque si nos acercamos un poco, tiene un poquito de dientes de sierra, no es como este, que tiene mejor un pelín menos, este nos lo deja siempre un poquito mejor afinado, entonces normalmente es bueno tener los dos, pero siempre recomiendo mucho, mucho tener el de Random Color. Bien, vamos a continuar, ahora esto es súper, súper importante para empezar, la organización, tenemos que ser muy organizados, para realizar este tipo de fotomontajes, lo primero voy a seleccionar todas mis capas, lo podéis seleccionar como queráis, un arriba o trabajo, yo nuevamente siempre tengo arriba, el resultado final, y luego las demás. Bien, pues voy a seleccionar todas, y voy a darle aquí a mi carpeta, voy a meter en un grupo, y le voy a llamar Render, y ya que estamos, bueno, pues le voy a poner aquí un colorcito, pulso el botón derecho, y voy a darle el color rojo, que sí que suelo poner yo, para los niños. Bien, ahora vamos a crear más carpetas, y luego las iremos llenando, otra carpeta, a esta la vamos a poner, ajustes, otra carpeta, personas, personas o personas, a la que quieras poner, otra carpeta, árboles, otra carpeta, fondo, otra carpeta, texturas, otra carpeta, árboles, fondo, yo creo que con estas, ya me vale, ahora, vamos a poner los colores, estos también, salen opcional, ya son un poco, a gusto de cada uno, a este le voy a poner, naranja, a este le voy a poner, verde, al fondo le voy a poner azul, a las texturas le voy a poner, amarillo, y a este de árboles, el violeta, y el de ajustes, pues el gris. Bien, una vez que lo tengo, bueno, pues vamos a ordenarlo, el de ajustes, lo voy a poner arriba del todo, porque va a ser lo último que voy a hacer, luego voy a poner, pues por ejemplo, personas, intentar siempre, no lo deis justo aquí encima, porque lo voy a meter dentro, meterlo siempre, en la línea del medio, personas, voy a meter también árboles, ah, voy a crear también otra, que se va a llamar, césped, césped, pasto, o hierba, como lo queráis llamar, voy a dejar este aquí, voy a dejar árboles de fondo, textura, y render aquí, y el de abajo del todo, va a ser el fondo, antes de nada, vamos a abrir este render, y vamos otra vez a sketch chat, porque hay una capa, que me va a venir muy bien, que no tengo, que es, si le echamos aquí arriba izquierda, esta de alpha, que me va a separar el cielo del modelo, y lo voy a guardar, selecciono mi carpeta, y voy a poner el archivo en jpg, y voy a poner aquí, alpha, español, vamos a volver a nuestro Photoshop, bien, y ahora lo que voy a hacer, va a ser arrastrarlo, al ponerlo, siempre tener cuidado, que coincida uno con otro, vale, eso es, que esté totalmente recto, y lo voy a meter, por aquí debajo, el de alpha, está como objeto inteligente, voy a pulsar aquí, botón derecho, y voy a darle a rasterizar capa, si nosotros, dejamos pulsada la tecla alt, y pulso en el ojo, solo me va a seleccionar esta vista de aquí, ahora lo que voy a hacer, va a ser usar mi varita, ponerme encima de esta parte blanca, voy a despulsar, voy a decir, a desvisualizar este de aquí, usando el ojo por la tecla alt, para que me aparezca todo, y ya tengo esto seleccionado, bien, pues voy a ir aquí a mi render, y le voy a dar, a este botón de aquí abajo, de máscara, en esta práctica, nos tenemos que acostumbrar, bastante, a trabajar con máscaras, vale, esto es bastante importante, es una manera, de trabajar, que no sea destructiva, que no utilicemos, el borrador, sino que con el blanco, con el negro, podamos ocultar, o podamos hacer que aparezca, cierta parte del modelo, ok, bien, ya tenemos aquí, nuestra máscara, tenemos esto, y ahora pues, que nos está pidiendo, pues un fondo, bien, vamos a ir a nuestra carpeta, que la tengo por aquí, y vamos a meter, algún fondo, pues mira, yo tengo este ya guardado, vamos a ponerlo aquí, vamos a ajustarlo, vamos a hacerlo un poquito más grande, y vamos a dejar aquí, por ejemplo, y ahora lo voy a meter, en su capa correspondiente, que es esta de aquí, de fondo, veis, y ya me lo ha dejado, aquí detrás, ahora lo que voy a hacer, es ajustar, un poquito este color, me voy a ir aquí abajo, al Yin Yang, que tenemos aquí, vamos a pulsar, y voy a darle a, tono saturación, ojito con esto, una vez que tocamos, es importantísimo, que pulsemos, en este icono de aquí, para que afecte, solamente, a la capa que tengo aquí, si trabajamos con carpetas, con grupos, pues solamente va a afectar, lo que tengamos debajo, si os olvidáis de pulsarlo, os lo va a cambiar, en todo el modelo, vale, ya lo hemos pulsado, y lo que voy a hacer aquí, es bajar un poco la saturación, fijaros que si la bajo entera, pues se va quedando más oscurito, y como quiero quitarle, esa intensidad que tiene, tan fuerte, pues bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, ok, pues con esto, ya tengo mi fondo, bien, ahora lo que voy a hacer, va a ser trabajar, que es lo que más mola, trabajar el césped, que tenemos aquí, entonces, que voy a hacer, voy a ver, por ejemplo, usando la tecla alt, voy a irme aquí, a mi random ID, o, a mi random color, yo creo que este, está un poquito mejor, aunque tengo que tener cuidado, porque este verde, se puede solapar, con este de aquí, así que a lo mejor, si me interesa más, utilizar este, veis, porque es bueno, tener los dos, bien, pues lo pongo aquí encima, y con la barrita mágica, lo tengo aquí en 33, contigo, vale, voy a pulsar aquí, y tengo que excepcionarme, de que haya seleccionado, la parte que quiero usar, de mi césped, vale, que va a ser, esta de aquí, una vez que la tengo, pues con la tecla alt, vuelvo a pulsar en el ojo, y ya tengo, seleccionado mi césped, bien, pues ahora lo que voy a hacer, va a ser, irme a donde está, mi césped, y voy a darle, a la máscara, y ya lo tengo aquí, entonces ahora, cuando yo arrastre mi césped, se me va a quedar, dentro de este grupo, aquí, bien, voy a abrir mi carpeta, que tengo por aquí, y yo he seleccionado, este césped, que tengo aquí, como veis, es un césped normal, sin mucha historia, pero bueno, todos estos elementos, los he buscado, bien en Google, o en páginas como, Freepik, o alguna de estas, que tienen imágenes, de bastante calidad, que tienen bastantes píxeles, este por ejemplo, tiene en concreto, 6720 píxeles, o sea, que tiene bastante definición, y al final, eso se nota mucho, en el modelo, vale, pues lo voy a arrastrar, y ahora lo voy a seleccionar, y lo voy a poner, en mi capa correspondiente, bien, vamos a dejarlo, así, más o menos, y lo voy a meter, aquí, dentro de mi capa, y me lo va a dejar, totalmente marcado, ahora con el control T, pues puedo ajustar, un poquito más, me gusta que este es todo, ahí más o menos, a ras, para que se vea, de más grande, a más pequeño, eso es, vale, ya lo tengo, pero, noto que le falta, bastante realismo, entonces, como lo vamos a conseguir, vamos a hacer lo mismo, que hemos hecho antes, vamos a usar aquí, el yin yang, tono saturación, vamos a pulsar aquí, también, si os olvidáis, si os ponéis, con la tecla alt, y le dais justamente, en esta, esquinita, que lo va a activar, ¿veis? con la tecla alt, y me pongo aquí, también me lo va a activar, pero bueno, el icono es mucho más rápido, voy a bajar a la saturación, vale, vamos a dejarlo así, más o menos, y ahora fijaros, vamos a usar otra cosita, que es muy interesante, que a mí la verdad, me encanta, yo creo que le da un toque ya, súper dramático, súper chulo, vamos a pulsar otra vez, aquí en el yin yang, y voy a pulsar en niveles, ahora de nuevo, pulsaremos aquí, para que me, vaya a esta capa, de aquí abajo, y fijaros ahora, aquí arriba, vamos a ir pulsando, 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 y fijaros, como me está activando, los colores, los colores negros, me los está intensificando, o sea, que queda muy chulo, vale, ya lo tengo aquí, y ahora lo que sí puedo hacer, es tocar un poquito más, este verde, porque todavía está como muy intenso, bueno, voy aquí a tono saturación, pincho en el yin yang aquí dos veces, y recupero esta capa, donde puedo usar la saturación, y puedo cambiar un poco el color, y dejarlo así como un poquito más cálido, para que tenga un toque un poquito más real, vale, ya lo tenemos, fijaros, que tengo ya mi césped, tengo mi cielo, y ahora pues, podemos meter algún que otro detallito, si por ejemplo, yo quiero, que se me integre un poquito más, en esta parte de aquí, pues podemos usar pinceles, o podemos usar cualquier cosa que tengamos, vamos a usar aquí en este caso, los pinceles, me voy a poner en la máscara, voy a irme a los pinceles, a elegir mi pincel que tengo para hierba, pulso el botón derecho, y voy a seleccionar este que tengo aquí de hierba, he hecho un tutorial, lo único que está en mi Patreon, que podéis ver como poder crear, vuestros propios pinceles, en concreto he creado este de hierba, que está muy bien, este que tengo aquí, todavía no está bien definido, entonces tenemos que arreglarlo, vamos a arreglarlo aquí, ya que estamos, ajuste de pincel, fijaros que lo tengo aquí, también en el ideal, dinámica de forma, esto un poquito más, aquí un poquito de variación, de ángulo, vale, dispersión, aquí también, lo voy a subir un poquito, y la cantidad le voy a meter en dos, ya está, vale, lo voy a dejar así, ahora me voy a ir aquí, a mi pincel, y con la tecla Alt, pulsando, lo voy a dejar un poquito, más pequeño, voy a ajustar un poquito más, eso es, recordar con los pinceles, que el blanco, me va a borrar, y el negro me va a ocultar, y con la X, puedo cambiar, blanco o negro, si lo dejo en blanco, y tengo puesto mi pincel, fijaros que si yo, lo dejo por aquí pulsado, oculto un poquito, mejor que lo tengo un poquito grande, voy a hacer un poquito más pequeño, vale, vamos a pasar un poquito por aquí, aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí, y, esto ya os digo que es, bastante paciencia, porque hay que hacer, bastantes cosas, pero luego el resultado, al final, merece la pena, vamos a hacerlo un poquito más grande, en algún lado, para que se vea, veis, ya lo hemos dejado, oculto, bueno, pues ahora, vamos a, ya que tengo esto, voy a dejar definidas, mis sombras, voy a usar la tecla alt, para ver lo que tengo por aquí, bien, voy a, por ejemplo, voy a coger, el elemento de borrar, y a pulsar aquí, porque solamente me interesan las sombras, voy a pulsar la tecla alt, para tenerlo todo, y esta, la voy a mover, la puedo llevar directamente, arriba del todo, a mis ajustes, para que no me afecte la máscara, y aquí, vamos a ver, algún modo de fusión, por ejemplo, el de luz suave, yo creo que es el que más me va a interesar, vamos a ver, vale, como veis, todavía, me genera, ciertos campos por aquí, que tenemos que, eliminar, y para eso, bueno, pues voy a coger, mi mapa de alfa, este de aquí, voy a seleccionarlo, y aquí en ajustes, bueno, aquí lo voy a meter en un grupo directamente, este le voy a poner sombra, voy a asegurarme que esté dentro de este grupo, para que no haya problemas, y ahora que así, voy a poner una máscara, de esta manera, ya se olvida del fondo, y solamente me va a afectar, en las sombras, en el modelo, que luego quiero, por ejemplo, ajustarlo, bueno, aquí puedo, ajustar un poquito más, un poquito menos, como yo quiera, si quiero cambiar el modo de fusión, puedo ponerlo mucho más intenso, por ejemplo, luz fuerte, y tener un poquito más de control, sobre mis sombras, lo puedo definir un poquito más, muy bien, ya tengo puesta mis sombras, tengo mi césped, ahora vamos a irnos a este fondo de aquí, lo primero que voy a hacer, es calcular con una línea, voy a llevarme una guía de aquí, a esta parte de aquí, que más o menos es mi centro, vamos a ver aquí, voy a coger, en mi render element, sería un poquito más abajo, pero para tener una vista de donde sería, me va muy bien, vale, ahora lo que voy a hacer, va a ser utilizar otra carpeta que tengo por aquí, y voy a usar este de aquí, bien, lo voy a meter aquí, lo voy a ajustar más o menos al tamaño, de aquí, vale, ya lo tengo, claro es que queda bastante bien, bueno, antes de nada, es recomendable que lo tengamos más o menos a la misma medida, sin pasarnos, porque voy a hacer algo que es bastante chulo, que está la nueva versión de Photoshop, selección, pulsamos en cielo, y me va a detectar automáticamente el cielo, veis, ya me lo ha seleccionado, me lo ha encontrado, bien, pues esto a mí ahora mismo no me interesa, voy a rastrear la capa, y lo voy a eliminar, solamente me interesa esta parte de aquí, ahora, ¿dónde lo voy a meter? bueno, metelo aquí, en mi árbol de fondo, como veis, se me está solapando con este ajuste que tengo aquí, pero como lo he metido en una carpeta, lo que puedo hacer, simplemente es arrastrarlo, y lo voy a arrastrar justamente debajo del render, si veis que todavía está solapándose, bueno, pues podéis coger, donde está el de árboles fondo, y subirlo aquí encima, de tal manera que vayamos, seleccionando, y eligiendo, donde queremos que estén nuestras capas, una vez que ya lo tengo, control T, y lo vamos a dejar por aquí, vale, hay que meterlo en algún sitio, donde veamos, que nos pueda interesar, si lo meto debajo de mi render, se va a solapar, lo voy cambiando de capa a capa, hasta que vea el sitio exacto donde debe ir, fijaros que aquí, tengo mi césped, mi fondo, y entre medias, tengo este de aquí, que es el árbol de fondo, bien, una vez que ya lo tenemos, fijaros que ya va quedando mucho mejor, y ahora voy a ajustarlo un poquito, como tengo aquí, mi línea más o menos de ojo, fijaros que yo puedo ir ajustando, y ahora que voy a hacer, bien, pues lo que voy a hacer va a ser, elegir esta, Yin Yang, tono saturación, voy a darle para que afecte solamente a este de aquí, voy a bajarlo un poquito a saturación, eso es, ahora voy a meterle, bueno, voy a ponerme aquí encima, voy a meterme en niveles, ya se me ha quedado esto seleccionado, y ahora vamos a ajustar un poquito más, vale, tono saturación, vuelvo otra vez aquí, y luego voy a darle un poquito de calidad, ahora voy a ir a mi capa de césped, y con el pincel, voy a rematar esto un poquito más, por aquí, ya está aquí, ok, pues fijaros, como ya tengo aquí, medio escenario montado, voy a usar control coma para quitarlo, fijaros que ya se me integra un poquito más esto con esto, que es lo que yo quería, y queda bastante bien, ahora lo que vamos a hacer, va a ser añadir algunos árboles extra, vamos a ir aquí a nuestra carpeta, vamos a seleccionar por ejemplo, este que tengo aquí, y lo vamos a meter directamente aquí, bueno, esto lo vamos a poner aquí por ejemplo, y ahora, una vez que lo tengo, lo voy a meter en mi capa de césped, vamos a poner aquí en árboles, y lo voy a llamar árbol 1, lo voy a meter aquí, para que esté todo bien guardadito, y ahora, vamos a primero a darle un poquito de tonalidad, vamos a acercarnos un poco, tono saturación, vamos a darle aquí, ajustamos, ajustamos, y pasarnos aquí, eso es, y ahora, vamos a darle un poquito de niveles, eso es, que tengo aquí un toque un poquito dramático, vale, en cualquier momento, podemos darle a nuestra máscara, y en nuestro árbol, pintar con nuestro pincel, la zona que queramos, fijaros que es que me lo como entero, si yo pongo una máscara blanca, sin nada, en el momento que yo pinte de negro, voy a ocultar lo que no tengo, voy a hacer un poquito más grande, así, esto, para endebrarlo un poquito más, ¿veis? muy sencillo, vamos a crear nuestra sombra, esto es algo súper básico, que es bastante, bueno, no es que sea sencillo, pero la verdad que es bastante rápido de hacer, aquí usamos, control J, vale, cuidado porque este que tiene la raya, le está afectando estos tonos, este que no tiene raya, no le está afectando estos tonos, ok, entonces ahora control T, fijaros que tiene otra coloración, totalmente diferente, al que hemos hecho, lo voy a poner aquí en 90 grados, lo voy a poner aquí, y voy a ponerme aquí arriba, y con el control, voy a ir, eso es, haciendo, mis sombras, por cierto, no me he dado cuenta, que al cambiar las capas, hemos quitado la sombra del modelo, hay que volver a recuperarla, bueno, pues volvemos a recuperarla, vamos a acabar este aquí primero, vale, una vez que ya lo tengo, vamos a ir aquí a tono saturación, que me afecta la de abajo, voy a bajar la luminosidad, y aquí mi capa opacidad, bien, vamos a recuperar la sombra donde estaba, que era esta de aquí, fijaros que la tengo solo en la textura del modelo, pero no la tengo en el césped, porque está arriba, entonces si la muevo, ya vuelvo otra vez a tener mi sombra, esto suele pasar mucho, al momento que empiezas a cambiar una capa, arriba, abajo, otra, es muy normal, vale, hay que tener mucho cuidado con eso, pero vamos, es algo totalmente, que pasa muy a menudo, bien, vamos a continuar, ya hemos puesto este árbol, ahora vamos a poner otro también por detrás, vamos a poner este de aquí, este por ejemplo, como quiero que esté detrás, tiene que ser un poquito más pequeño, vamos a poner que sea a esta altura, bien, y lo que tenemos que hacer ahora, lo mismo lo metemos en una carpeta, vamos a poner árbol 2, y lo voy a meter aquí, vale, como quiero que esté por detrás, pues tendremos que bajarlo, lo pongo aquí, todavía no está, si lo pongo aquí, ya lo tenemos, vale, este, como quiero que le dé un poquito más, vamos a hacerlo un poquito más grande, quédeme un poquito la atención, así, esto es para darle un puntito de color, al modelo, que siempre viene bien, tono saturación, lo bajamos pero muy poquito, y ahora le metemos unos niveles, calculamos, y le damos, aquí no me hace falta ponerle sombra, porque no tiene, así que ya lo tiramos, bien, pues va quedando bastante bien, vamos a poner un árbol, que asome también por aquí, podemos incluso usar este mismo, si queremos, pero bueno, como tengo este que es otro, vamos a usar este de aquí, este, vamos a dejarlo aquí, vamos a meter también en la carpeta, vamos a poner algo 3, y lo vamos a meter aquí, vale, ahora que tenemos que hacer, bueno, pues tenemos que buscar su sitio donde debería ir, aquí adelante por ejemplo, ya podemos ponerle, pues perfecto, puedo meter directamente en árboles, pero como tengo alante, detrás, alante, atrás, pues no tiene mucho sentido dejarlo solamente para uno, vale, vamos a tenerlo aquí, a ver, la luz me está dando hacia allá, a lo mejor si lo que podría hacer sería, control T, botón derecho, volteo horizontal, y lo que voy a hacer, que salga un poquito por aquí, vamos a dejarlo aquí, y vamos a hacer la misma operación, tono saturación, ponemos aquí este, vale, niveles, aquí, tengo un poquito de gamatismo para activar los negros, perfecto, vale, vamos a dejar esto aquí, muy bien, tenemos esto, esto de aquí, este césped todavía lo veo un poquito intenso, pues esto podéis ir poco a poco ajustándolo, podemos ir aquí tono saturación, y podemos ajustarlo un poquito más, niveles, vale, aquí está bien, vale, ya tenemos aquí nuestros árboles, tenemos esto, ahora vamos a ir, a nuestra textura principal, a nuestra, a nuestra casa, que le vamos a dar un toque bastante chulo, aquí, si tenemos un render bastante básico, lo que se suele hacer es, hacer también un fotomontaje, en estos cristales, y como esta imagen es muy famosa, la tenemos en muchos sitios, fijaros, que yo tengo por ejemplo, esta de aquí, que me puede valer estos cristales, tengo otra imagen, no, porque esta es la que he usado yo antes, vale, esta es la que yo tengo, para hacer mi fotomontaje, bueno, vamos a meterla aquí, vamos a ponerla en grande, y ahora ajustamos, vale, ya tengo esta, voy a meterla igual en un grupo, y le voy a llamar, cristales, vamos a meterlo aquí, y vamos a meterlo, por aquí arriba, vale, fijaros que ya lo tengo, la imagen aquí totalmente arriba, ahora lo que voy a hacer, va a ser utilizar, mi render, vamos a ver de los cristales, podemos utilizar el random color, usando el alt, que me lo quito de en medio, uso la varita, uy, perdonad, pongo la varita, eso es aquí, y ahora me voy a ir, a donde lo he dejado, aquí cristales, y voy a usar, perdonad, otra máscara, fijaros, para que me quede aquí, pongo la máscara, y ya todo lo que ponga, va a estar ahí, y ahora lo que voy a hacer, es usar el control T, para ajustar nuestro, para que sea más sencillo, también podría haber hecho una cosa, voy a sacarlo aquí un momento, aquí arriba, y lo que voy a hacer, va a ser, esto, para que sea mucho más sencillo, selecciono invertir, voy a reestelizar, para que me deje, y ya está, y me quedo solamente con esto, y ahora ya sí, lo vuelvo a dejar, donde estaba, en su sitio, control T, y ahora, lo voy a ajustar, lo mejor posible, a mi modelo, fijaros, que ya va quedando, bastante, bastante bien, fijaros, que hasta me pueden cuadrar, las cuadras, que tengo aquí, las columnitas, así que, va a quedar muy bien, muy bien, ya lo tengo, ya lo tengo, fijaros, este árbol, que lo tengo aquí delante, lo tengo que poner por detrás, pues lo ponemos por detrás, para que me quede esto afectado, muy bien, muy bien, ya tenemos esto, fijaros que ya va a cambiar el color, y ahora vamos a ajustarlo, tono, saturación, aquí, que no se nos olvide, así, aquí, vamos a darle un toque, así, más cálido, vale, vamos a irnos a los niveles, y eso es, vale, ahora para dar algunos efectos, de brillo, también podemos hacer, muchísimas cosas, pero esto en concreto, es lo que más se suele hacer, es con un pincel, simplemente, hacemos una capa nueva, y pintamos con un pincel, pues de blanco, o de negro, vamos a poner un pincel normal, pinceles generales, este mismo nos vale, voy a, a dejarlo un poquito más así, para que quede mejor, y ahora aquí, mis puntitos de luz, de iluminación, siempre lo tengo dentro de la capa, ahora si yo pongo mi modo de fusión, y le pongo por ejemplo, una luz fuerte, una luz suave, o superponer, fijaros que ya me cambia, y me da muchísima más intensidad, ¿veis? fijaros, desde cero no tengo nada, y voy subiendo, 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 como va aumentando la luz, también lo podemos hacer, para crear reflejos, a lo mejor se me ha quemado un poquito, bueno, pues también podéis cambiar, el modo de fusión, podemos ir hasta uno, que nos guste más, el de luz suave, por ejemplo, que es el que suelo usar siempre, lo podemos dejar casi a topo, fijaros, vamos a poner a una persona aquí, vamos a poner a una persona aquí, vale, vale, control T, voy a utilizar, para ver dónde está la altura de los ojos, más o menos por aquí, vale, pues esta sería su medida, más o menos, vale, ya lo tengo, vamos a ajustar aquí esta personita, voy a bajar la intensidad, porque no quiero darle mucho protagonismo, aquí el nivel igual, vale, una vez que lo tengo, vamos a poner una sombra, control J, control T, voy a perdonar, aquí, control T, vamos a saturación, vamos a bajar la intensidad, eso es, y ahora, vamos a bajar esto, fijaros que las sombras, tienen que estar acordes, esta por ejemplo, es muy intensa, y esta, aquí no lo es, pues al final, lo que tenemos que hacer es, buscar o una, o que esta esté muy intensa, o esta no, pero tenemos que dejarlo, lo más, lo más igualado posible, entonces, pues como siempre, lo podemos manejar, si veis por ejemplo, que no queréis que solare con esta, pues podéis coger aquí, y borrar este trozo de aquí, por ejemplo, o usando unas máscaras, y quitando esto de aquí, esto como es bastante sencillo, bueno, pues lo quitamos así, y ya está, y lo voy a volar un poquito más, que le falta un poquito, eso es, ¿veis? ya hay que dejarlo, lo más igualado posible, aquí igual, esto lo podemos dejar así, incluso, si queréis, o bien usando una máscara, pero en este caso, no va a ser, necesario, rasterizamos, y me quito este, y me quito este de aquí, y queda solamente, esto marcado, sobre este, máscara, voy a seleccionar aquí, está muy grande, así, dejar un poquito, así, para que vean que se está metiendo, dentro de la hierba, muy bien, pues ya tenemos casi, nuestro modelo terminado, obviamente, esto se ha hecho súper rápido, habría que ir poquito a poco, ajustando bastantes cosas, y ahora lo que podemos hacer, son unos ajustes generales, vamos a ir a la capa de arriba, del todo, donde podemos meter aquí, nuestros ajustes, bueno, pues aquí por ejemplo, voy a crear otra capa, voy a meterla aquí, y voy a hacer lo que he hecho antes, vamos a coger nuestro pincel, este de aquí, darle los puntos, donde yo quiero que haya un poquito más de luz, por aquí, vamos a poner por ejemplo, vamos a pintar un poco de negro, con la X, por aquí, por aquí, algo así, y aquí a lo mejor, le podríamos dar también, algunos toques, un poquito más de sombra, por este lado de aquí, por aquí también, y aquí algunos puntitos, pero bueno, yo creo que así podría estar, una vez que tengo ya esto pintado, bueno, pues modo de fusión, y vamos yendo por ejemplo aquí, a luz suave, fijaros, como me ha contrastado ya esto de aquí, aquí me ha dado un poquito más de luz, mira, fijaros, si lo quito y lo pongo, veis que tengo un poquito más, bueno, pues aquí con la opacidad, bajamos hasta abajo del todo, y vamos a subir un poquito, 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 hasta que veamos algo que nos interesa, y por ejemplo, me gusta ya esto, bien, pues puedo también corregir con mi borrador, esto lo hago usando la tecla alt, vale, que a lo mejor no lo he dicho, pero si os dejo la tecla alt hacia arriba, hacia abajo, lo hago más duro el pincel o menos, y izquierda, derecha, lo aumento y luego disminuyo, vale, pues fijaros que si yo hago aquí, control Z, para que lo veáis, le puedo dar ciertos puntos más luz, y le lo haya quitado, este de aquí, este de aquí, por ejemplo, que haya contraste de luz, aquí si no quiero, como me ha gustado, lo quito un poco, y aquí fijaros también, que aquí le da un poco de luz, en esta dirección, vale, luego aquí también se puede utilizar sombras de árboles, que también queda muy bien, y lo tendríamos ya, más o menos, ajustado, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, obviamente se puede, todavía hacer muchísimo más, se pueden ajustar, mil cosas más, pero bueno, tampoco creo que sea un tutorial, muy muy largo, fijaros cuantas capas hemos hecho, o sea, una barbaridad, o sea, al final hemos ido mezclando, unas, otras, con otras, y hemos ido, pues eso, creando, de todo a la nada, desde un render, completamente básico, y veis como hemos ido, poquito a poco pintando, poquito a poco, generando cositas chulas, y muy bonitas, para nuestros renders, espero que os haya gustado, muchísimas gracias, por estar ahí un día más, perdonad, si hoy no me habéis visto, en todo, en todo el día, pero como ya os había comentado antes, estoy cambiando de estudio, y estoy ahora mismo, no estoy visible, estoy en una zona más pequeñita, y nada, muchísimas gracias, por estar ahí, un día más, un abrazo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, com материал o DC Club. i 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 aren i i i i i i i i thế